Y algo les voy a comentar, no todo en Ciudad de México es tan malo, hay gente que sí le está echando ganas, que limpian y ellos hay que reconocerlo, vamos a ver, de este lado, hola hola, ¿cómo se llama? Don Arturo Amador Don Arturo, quiero felicitarlo porque hay mucha gente que critica a la gente que vive aquí en Ciudad de México porque en sucia y demás, usted no, usted es uno de los que limpia y deja bonita toda la ciudad Claro ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando? 23 años 23 años echando ganas, un fuerte aplauso, eso, que se oiga fuerte, porque la verdad, usted es alguien digno de admirarse, ¿qué le diría a toda esa gente que sí es sucia, que es cochina y que hace todo porque su país no crezca? Que cambien la actitud ¿Verdad? ¿Por qué? Para bien, para México Exactamente, ¿a quién quiere mandarle un saludote? A mi mamá ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Margarita Amador ¿Qué le diría? Digo, aprovechando que ya pasó 10 de mayo, pero estamos en el mes Ah, que muchas felicidades Muy bien, pues yo ahorita lo voy a ayudar porque hay mucho que hacer por nuestra ciudad, ¿verdad? Adiós Pongan atención, pongan atención Oye, hola, 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 ¿cómo estás? Estoy trabajando, es que no tengo mucho tiempo Te llamas rapidísimo, ¿cómo te llamas? Daniel Oye, Daniel, quería felicitarte porque tú eres uno de los chicos que está usando bici para trabajar ¿Estás usando bici para trabajar? Ah, sí, sí, sí Muy bueno, ¿y hoy es pesado? No, es este, relax, sí está relax Qué bueno, pues muchas felicidades, qué bueno que seas un chavo tan trabajador Chócalas y aplaudamos gente trabajadora que usa su bici, ¿verdad? Sí, muy bien Hola, hola, chicas guapas, ¿cómo se llama? Claudia ¿Y? Ilse Oigan, chicas, como ustedes saben, la situación ahorita en la Ciudad de México está complicada con todo el rollo del smog y demás, ¿qué opinan? Pues que realmente sí hay mucha contaminación, pero es algo que siempre ha existido O sea, no creo, porque ponen interés ahorita cuando es algo que ya tiene mucho tiempo estando Tienes toda la razón, ¿tú qué estás haciendo ahorita por cambiar eso? Pues yo no uso coches, entonces creo que por lo menos contribuyo ¿Usas bicicleta? Voy a decir que el cacle Pues me gustaría usar bicicleta, pero están muy feas las vías por las que voy Entonces es imposible, camino mucho nada más y pues es necesario usar el metro Perfecto, ¿y tú? Pues bueno, es que yo creo que, bueno, las medidas que se están tomando últimamente Pueden ser un poco estrictas en el sentido en el que tal vez sí ayuden Pero igual como que no tienen la misma finalidad, o sea, sí, porque al final de cuentas Igual, digo, van a tener taxis y todo eso, igual va a haber la misma contaminación Y si no es taxis van a usar peceros, entonces sigue siendo igual la misma contaminación Sino también, por ejemplo, en vez de también solo la contaminación de los carros Sino la basura y todo eso, serían como otro recurso que podrían ayudar Alejandro, ¿tú cómo ves ahorita la situación de la contaminación en la Ciudad de México? Pues no, pues está canijo, ¿eh? ¿Y tú qué harías para cambiar esto o qué estás haciendo para poner tu granito de arena? No, pues nosotros nada, ¿eh? Lo que debe ser es el gobierno ¿Nada más el gobierno? Pues sí ¿Y tú crees que nosotros no podemos poner un granito de arena? Pues también nosotros Por ejemplo, cuando te bañas, ¿tú cuánto te tardas bañándote? Aproximadamente media hora ¡No puede ser! ¡Ay, Rodrigo! ¡Ay! ¡Media hora! ¡Qué bárbaro! Pues ¿qué si acabas muy sucio? Pues hay que afectarse Yo te voy a dar un tip ¿Cómo ves si te afeitas afuera antes de bañarte? Mira, te pones jaboncito, te vas afeitando con un vasito de agua Y ya después te metes a bañar y ahorras mínimo 15 minutos Pues sí, sí, sí estaría bien, ¿eh? Es que sí es un poco barbón aquí el señor ¿Qué es eso? Gracias por ver el video.